Saludos, amigas y amigos de Análisis Pumas, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a su canal. Desde Acapulco no tenemos el set-up tradicional ni mucho menos, estamos cubriendo el final de la pretemporada a Oriazul y tenemos algo que informarles, es el hecho de que Pumas ya tiene al auxiliar que faltaba, no se pudo hacer lo de Mario García, técnico del Atlante. Él prefiere ir, solo él prefiere ganarse una oportunidad en primera división como técnico, como primer entrenador, no como segundo al mando. Y bueno, será Francisco Rodjan, le sonará el nombre, alguna vez estuvo en Cruz Azul, ha estado en infinidad de equipos como segundo entrenador, así que ahora será auxiliar con Rafael Puente, se reencuentra con él, no es la primera vez que van a trabajar juntos. Y mencionaba justamente, Rafa, en una entrevista que van a poder ver ustedes más adelante aquí en el canal, lo que le puede aportar, que tal vez tiene unas virtudes que son las debilidades de Rafa y prefiere apoyarse en gente como él. Y bueno, hemos podido observar muchísimas situaciones dentro de la pretemporada. Hay ausencias como la del Chino Huerta, Caicedo, Bruno Schmutz, que se están recuperando de ciertos golpes que sufrieron. Ninguna lesiones de gravedad, simplemente toman precaución porque falta demasiado para un hipotético inicio de torneo, más allá de que la Copa Sky está ahí en medio en diciembre. Podemos debatir lo de Rodjan, podemos debatir lo de Mario García, pero bueno, ya está. El cuerpo técnico de Rafa Puente ya está. Carlos Humberto González está ahí también y está muy presente dentro de los jugadores. Habla demasiado con los jugadores entre las cosas que hemos podido observar en estos entrenamientos a puerta abierta para la prensa y para unos cuantos que siempre se van a asomar ahí a través de las rejas para poder ver a sus ídolos. No siempre se tiene esta posibilidad, menos en Acapulco, donde no hay fútbol. Pero bueno, hay entrevistas, hay demasiadas situaciones que van a ver aquí en el canal, así que yo les recomiendo que se suscriban porque viene por ahí Rivas, viene Puente y viene otro entrenador que quedó pendiente. Así que yo les diría que no se despeguen de aquí. Déjame en los comentarios qué te parece Francisco Rodjan, Carlos Humberto González, Méndez, el otro Puente. Así que lo podemos debatir regresando cuando acabe la pretemporada aquí en Acapulco. Mientras, esperen las entrevistas porque ninguna tiene desperdicios. Saludos.